Gracias por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres. Tenemos llamada, pues que usted sugiere, la recibimos, vamos a recibir antes de pasar a nuestra invitada del día de hoy. Buenas noches Academia de Padres, quien nos habla. Vamos a ver, una voz masculina recibe. Claro, buenas noches, buenas noches. Estamos felices de que estén en contacto con nosotros. ¿Quién nos habla? Casi no se escucha. No le escuchamos bien. Buenas noches, Graciela Fiera de Igué. ¡Graciela de Igué! ¡Wow, un aplauso! Que Dios me le bendiga muchísimo. Así es, Amén. Me gusta este programa porque yo soy católica hasta morir. Gracias, Amén. Cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de Academia de Padres? Es el mismo tema que ustedes van a decir. El nido vacío. ¡Wow! ¡Ay, qué bueno! Pues quédese en contacto con nosotros ahí. Amén, amén, amén. Y una pregunta, ¿es abuelita? ¿Es madre? Cuéntame un poco de usted. Y su nombre, por favor, que no le escuche. Academia de Padres, eso mismo, lo que me gusta. ¡Ah, muy bien! ¡Ok! ¡Excelente! Quédese ahí que vamos a comenzar este tema tan importante. Hace rato me quería comunicar. Hace rato que me quería comunicar con ustedes. Graciela Fiera. Lo que pasa es que está recibiendo un retraso. Parece que hay un delay en la comunicación. Pues muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Venís? Gracias, gracias. ¡Ay, Graciela! Desde Higüey, saludo a todas las personas desde Higüey, toda la familia que dice presente, Academia de Padres. Gracias por su cariño y por, señores, usar nuestro teléfono de una vez. Nosotros estamos felices aquí. Bueno, increíble. La Basilica está de fiesta, ¿eh? Porque nos están llamando. Nos están llamando, Higüey. Saludos a toda la gente de Higüey y del Este. Así es. Bueno, pues, Kelvin, como estábamos comentando al inicio, el día de hoy tenemos una persona autorizada para hablar sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el nido vacío. Es un tema muy interesante. Sí. Todavía nosotros no padecemos eso. Todavía no llegamos ahí, pero, sin embargo, hemos dejado nidos. Ay, es verdad. Entonces, como quiera, hay cosas que deberíamos saber. Deberíamos saber, sí. Deberíamos saber. Es muy interesante y especialmente a Graciela se le dedicamos este programa que le va a interesar mucho este tema. Y para eso tenemos a la licenciada Lorraine Isa. Ella es terapeuta familiar y de pareja y el día de hoy ha sacado de su tiempo para poder compartir con toda esta familia. Bienvenida, Lorraine. Gracias, gracias. Gracias por acogerme y por la invitación. Lorraine, bueno, tenemos, como bien dijimos, un tema. Y a ti, que ya nos habías comentado fuera de cámara, muy bonito, interesante, ¿verdad? Y algo que puede ser que estemos padeciendo, la familia que sintoniza Academia de Padres, el nido vacío. ¿Qué es esto? Esto es hasta un síndrome, Lorraine. Así es, es un síndrome. Se le colocó el nombre de nido vacío para explicar lo que le sucede a los padres cuando los hijos parten del hogar, ya sea para hacer su vida o para crear una familia. Entonces, una vez los hijos parten del hogar y se emancipan, se independizan, abandonan el hogar, los padres comienzan a vivir un proceso de duelo, donde comienzan a sentir tristeza, vacío, sentimientos de inutilidad, porque ya no tienen a alguien que dependa de ellos para criar, para guiar por la vida. Entonces, este proceso de duelo se le llama el síndrome del nido vacío. El nido vacío es precisamente por lo que pasa con la naturaleza, cuando incluso los mismos pajaritos, los padres los empujan del nido para que emprendan su propio abuelo. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, tenemos unos vínculos y unos apegos que a veces se nos dificulta permitirle a los hijos atravesar esta etapa de la independencia, de la emancipación. Tú has dicho algo interesante y yo creo que cuando estábamos fuera de cámara, yo me preguntaba, ¿eso ocurre desde el primer hijo que se va? Por ejemplo, una familia que tenga tres hijos y el más grande se fue, ¿comienza papá y mamá a sentir que el nido se está vaciando o que se vació? ¿Depende qué tan movido sea ese hijo? ¿Cómo es eso? Esa pregunta, y como te dije ahorita, es una pregunta muy interesante, porque precisamente esa es la sensación. Cuando el primer hijo se va, no importa que sea el mayor, el del medio o el menor, porque no hay una edad cronológica y no hay un tiempo definido, sino que cada quien decide en qué momento irse de la casa. Cierto. Pero sí, los padres comienzan a sentir ese duelo de la despedida, porque el duelo viene cuando perdemos algo o cuando nos tenemos que despedir de algo que para nosotros es muy importante. Es un proceso donde vamos a atravesar sentimientos de tristeza, de abandono, de enojo, de confusión, y todos esos sentimientos que sentimos son naturales. Sí, cuando comienzan a irse los hijos a estudiar fuera, a mudarse para crear una familia o para vivir solos, entonces comienzan a sentir esa sensación. Pero el nido vacío, ese síndrome, ese proceso de duelo, inicia cuando el último hijo se va del hogar. Cuando ya realmente queda ese hueco, ese vacío, y esos padres comienzan a sentir esa nostalgia. Es como una mezcla de sentimientos. Están los sentimientos de tristeza que estaba mencionando, pero también el sentimiento de satisfacción de la labor cumplida, del trabajo hecho, de ya logré criar a mis hijos, los guié por el mejor camino que pude, y ya tienen la capacidad de irse y crear su propia vida. En mayor o en menor medida, ¿hay familias que lo padecen más que otras? O sea, bueno, se fueron mis hijos de la casa, qué bueno. Pero otros, como tú dices, se fueron mis hijos. ¿Y ahora? Hay gente que, ¿por qué no acepta eso? Mira, varias vertientes tienen esa... Vamos a ver cómo yo puedo resumir esa respuesta. Depende de varias cosas, porque si hay lo que le llamamos los emancipados tardíos, que son los hijos que duran mucho para irse de la casa... Después de 30. Después de 30, 34, en una sociedad como la nuestra, que somos latinos, somos más aglutinados, somos más familiares, como la sociedad anglosajona, que ellas son un poquito más independientes, y de los 18 a los 23 ya comienzan a emanciparse, entonces ahí comienza... Si es un emancipado precoz, que se va de 18 a 23 años, entonces el dolor que sienten los padres puede ser un poquito mayor. ¿Por qué? Porque no estaban listos para esa despedida. Se me fue muy temprano mi hijo. Pero también tiene que ver con el hecho de... el vínculo, el tipo de vinculación que tengan esos padres con esos hijos. Si es una relación con un vínculo muy fuerte, con un vínculo muy cercano, el dolor se va a sentir más fuerte. Es como mientras más se ama, más duele la despedida. Una pregunta. Bueno, surgen muchísimas preguntas, porque de verdad el tema es sumamente interesante. Si ya los padres son un poco mayores de edad, yo creo que hablábamos un poquito de eso, ¿tiene algún tipo de efecto distinto a que si son más jóvenes y quizás tienen mayor fuerza para hacer algunas cosas ellos como pareja? No sé. ¿Es diferente? Mira, podría ser. Tu pregunta es interesante, porque si son unos padres ya entrando en la tercera edad, quiere decir que son unos padres que estaban acostumbrados al cuidado probablemente de ese hijo. Ya eran unos padres que se habían hecho dependientes de la presencia de ese hijo por necesidad, porque no se puede valer por sí mismo, porque necesitan ayuda con la compra de la casa, con la ejecución de los alimentos, por ejemplo. Y se hace más difícil, tanto para los padres, quienes se sienten abandonados y desprotegidos, como para el hijo, que se llena de culpa por el hecho de decidir irse de la casa, porque sabe que deja a unos padres necesitados de su cuidado. Entonces, en una ocasión como esa, lo ideal y lo recomendable es que los hijos puedan dejar un sustituto, hay una enfermera, una persona que cuide y que creen como una especie de rutina, de horario, donde se sientan que están abandonando, pero que no los dejan solos y que les siguen dando un seguimiento. Y tú nos comentabas antes de Al Aire que no es lo mismo el abandonar de irse a vivir a dos cuadras de la casa como irse del país y solamente verse para las festividades. Sí, que eso también influye en el tipo de duelo que se va a vivir y en el nivel, vamos a decir, la intensidad del dolor, porque no es lo mismo que mi hijo se vaya a vivir a dos cuadras de mi casa que si se va para Alemania. En Alemania ya no sabemos cuándo nos vamos a ver, si una vez al año si acaso, pero a dos cuadras ya yo sé que va a venir a cenar una vez a la semana o yo le puedo llevar un aguacatico para que lo pique en la casa, por ejemplo, y lo tengo cerca, aunque sigue siendo un proceso difícil y difícil quiero resaltar, porque el hecho de que se esté desprendiendo este vínculo genera todos estos sentimientos y eso hay que validarlo, porque muchas veces podemos escuchar comentarios como ay, pero no se ha muerto, sigue vivo, lo que está yendo es que mira que se está casando, mira que está comenzando a hacer su vida, tú tienes que estar contento. Sí, los padres están contentos porque los hijos comienzan a hacer su vida y a independizarse, pero eso no quiere decir que no haya un duelo y un vacío, eso no quiere decir que no haya un dolor, que tienen que sanar, que tienen que procesar, completamente natural. Hace un momento tú mencionabas que también de alguna manera afecta al hijo, ese duelo se vive entonces de ambos lados, el nido queda vacío, le duela a los padres, pero el hijo si creó algún vínculo también se ve afectado. De hecho, los hijos, lo que pasa es que no se llama duelo de nido vacío, sino duelo de etapa de transición, porque paso de ser un hijo, de papi y mami podemos decir, un hijo dependiente de la casa, depende de qué tan papi y mami duela, a un hijo emancipado, que se despide de unos padres, y muchas veces el hijo se va con una tristeza muy grande, ¿por qué? Porque está abandonando a los padres, y quiero aclarar algo, el hecho de una de las formas de nosotros crecer como hijos, es abandonar el hogar, si no abandonamos el hogar, no abandonamos a los padres, no podemos crecer e independizarnos. Bueno, y la Biblia misma lo dice, dejará padre y madre y formarán una sola carne. Me quitaste la palabra de la boca, ahí iba yo, es un mandato de la Biblia incluso, tienes que abandonar a los padres, el problema es que hay muchos padres que por ejemplo, tienen una relación que puede ser tóxica, que puede ser disfuncional, y dependiente emocionalmente de los hijos, y estos padres tienden a utilizar la manipulación, para evitar que ese hijo parta del hogar, y se puede victimizar, ay yo si estoy sola, ya tú no me quieres, mira como te fuiste, esas son manipulaciones que son muy poco saludables, y llenan a los hijos de culpa, entonces o se les impide y se les hace muy difícil, el desprendimiento, el destete, o cuando se van, no pueden hacer su vida y ser felices, porque tienen un vínculo lleno de culpa, se van con una mochila llena de culpa, que no les permite desprenderse sanamente. Ahí, o sea, tú has mencionado que esa familia o esos padres, sienten tristeza, sienten soledad, también sin esa sensación del deber cumplido, pero ahí, digamos un sentimiento que se vea tangible, o alguna acción que yo pueda identificar en mis padres, que estén pasando por ese proceso, están malhumorados, o tienen alguna actitud que yo pueda decir, algo está pasando en casa. Sí, bien, vamos a ir a una pausa, dejamos esa preguntita al aire, ya saben, y vamos a ir a una pausita, y al regreso, respondemos esta y otras cuestionantes que tenemos para nuestra querida invitada. ¡Gracias! ¡Gracias!